Música Batuhan Sonjul, más conocido como Murat Nació el 27 de diciembre de 1990 en la provincia de Ankara, en Turquía No solo es bueno actuando, sino que muestra un interés también en ser un gran director Música No es un secreto que durante las grabaciones mantuvo una relación amorosa con su compañera, Beril Eda, quien le da vida a Feride Música Beril en una entrevista afirma, es natural entre nosotros formar un vínculo emocional, ya que trabajamos todo el día, desde la mañana hasta la noche Primero nos hicimos mejores amigos y después la amistad se convirtió en amor A Batuhan le gusta el baloncesto y en sus ratos libres dedica el 100% a lo que es la música, ya que posee una hermosa voz en lo que es el canto Antes de dejarlos con un super video de Murat, quisiera invitarlos a suscribirse y dejar un like Ahora si, a ver el video de Murat ¡Suscríbete al canal!